Ayer es tarde, me he mirado en el espejo, pues sentía por mi pan curiosidad. El espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, tengo arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar. Y ese viejo tembloroso y afiebrado, saboreando están los sorbellos que ayer vieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a por fin, fui mi malo y alagrado con afán. Más aquella juventud que yo tenía, fue muy loca, no la supe aprovechar. Son los años muy enormes privilegios, uno a uno, mis idios y fugaz. Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan. Ucres, retrato, pañuelos, carta de amor, nada más.